Soy Hideki de Koishunka, de Barcelona. Mi casa es de anguilas. O sea, anguilas que compramos fresco, limpiamos, fileteamos y luego cocinamos. Técnica de cocina japonesa, es muy tradicional. Luego hace asar con arroz de sushi, una salsa de regustión de anguilas. Eso es lo mejor de mi casa de prato también. A mí me encanta calamar. Tocará de salsa de soja, ¿no? A ver, este tema, para mí, como lengua, palabra, ¿no? Se puede mentir. A mí no quiero preguntar al cliente. Yo siempre mirándola dejo, ¿no? El cliente coma un producto, ¿no? Normalmente todo el mundo, ¿no? Empieza pensando como... Luego hace reacción como... Cabeza abajo, arriba, ¿no? Es lo que está disfrutando. Y ahí no voy a preguntar más. Es lo que yo a mí siempre recibo de más de... Correcto de recibir de buena o no buena, ¿no? A ver, más feliz, mayor, feliz, contento. Yo creo que está creciendo equipos. O sea que estamos enseñando, dando mucho de caña. Bueno, sacrificación también puede ser que algo, ¿no? Pero al final, siguiendo conmigo, haciendo la faena. Y ellos se ha creciendo. Y algunos equipos que se han montado negocios propios. Bueno, ha sido, bueno, criado a un cocinero. O sea, ese, bueno, bastante dolor de a mí. O sea... A mí más importante de ingrediente, sal. Sobre todo. O sea que... Una pizca de sal. Puede ser cualquier cocina, ¿no? Puedes dar un sabor. Bueno, sal. Y... Bueno, salsa de soja. Y... Buena materia polima, ¿no? O sea... Como me gusta mucho de... Correr moto. Piloto de moto GP, no sé. Bueno, un cocinero. Y bueno, viene de Japón. Ya llevo aquí España. A... Veinticinco años, ¿no? Y bueno... Algo hecho una influencia. De gastronómica japonesa. Atrayendo a la península ibérica. Coi shunka. A ver... Coi shunka significa coi. Es amor. O intenso. O un nombre de pescado de carpa. Coi. Y... Más fuerte, ¿no? Entonces, shunka. Aroma de temporada. O sea... Más aroma de temporada. O sea... Fuerte. Eh... Comenzar, bueno, a encontrar. Porque mi cocina... Eh... Cocina a vista abierta. Eh... Primero de cocinar que está encantando la comanda. Que le escuchan. Todo lo... Escuchan de todo. Que movimiento de cocina. Utensilio. Fogones de ruido. O... Esa... Show de Shono. Directo de cocina. A ver... Bueno... Yo... Bueno... Puede ser... Yo no quiero mentir. Pero... Verdad que... Objetivo conseguir una guía Michelin de Estrella, ¿no? Siempre quiere hacer buena comida. ¿No? O sea... Pasión, ¿no? Eh... Dar una caridad de comida. O buena comida. Que... Es restaurante de trabajo. A mí... Que es restaurante, ¿no? Dar buena calidad de comida. Dar buen servicio, ¿no? Y... Gente coma. Y disfrutar. Eso es lo que yo siempre... Hablando de mi equipo, ¿no? No sea buscar de categoría. Buscar... Buena comida a... Gente. Y gente que valora tu trabajo. A ver... Verdad que sí. Cuando lo conseguí... Yo no esperaba, ¿no? Bueno... Hay gente que dice que... Hideki, algún día tu habrá caído una historia de Michelin. Pero a esa época... La gala de Michelin... No he invitado. Yo estaba trabajando cocina... Si no equivoco... A la 9 de la noche... Llamó a un amigo de cocinero... Me llamó y... Hola, Hideki. Hola, Hideki. Tu habrá caído una historia de Michelin. Ah, ¿sí? Hostia. Bueno... Verdad que está... Felicitar de equipo. Sobre todo. Porque... Ese tema no puede ser solo yo, ¿no? Al final un equipo de confianza... De lucha... Y... Han tenido. Por eso sí, yo... Felicitar de equipo. Y súper contento. Bueno, sí. De verdad que conocemos de... Hace... También con él conocemos de 25 años. Hace 25 años. Bueno... Ahora sí. Algo se puede... Puede hablar con ellos, ¿no? Hace años no podía hablar nada. Siempre buscamos de diccionario. Enseñando palabras. Y... Verdad que sí. He hecho buena influencia. Entre ellos. ¿No? Ellos también querían conocer la gastronómica japonesa. Yo también quería conocer la... La cultura gastronómica de España. Y al final... Estamos... Buen gran trabajo. Hemos evolucionado. Tanto ellos... Bueno... Ellos se han ido muchísimo harto. Bueno... Yo espero que sí que estoy contento con ellos. Y trabajando. Bueno... Yo creo que... A ver... De verdad que... En... En cocina... O igual... De trabajar... De trabajadores... De restaurante, ¿no? Es trabajo muy duro. Eh... Tiene que estar con personas... O sea... Cocina... Tanto camarero... Luego con cliente también directo, ¿no? Eh... Aparte... Al final... A mí... Que es gastronomía... Hacer cosas... Igual... Todo el día... Igual... Mismo... Se puede mantener... Mismo calidad... Es un nivel... Es muy difícil... Subir también fácil... Bajar fácil... Pero mantener... Sigue igual... 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 Todo el día... Todo el cliente... Es más directo... Más show... Pero de... No de show... Comer show... También evoluciona... Sabor también... ¿No? Como todo, ¿no? Es lo que... Parece fácil... Hablando... ¿No? Con un show de directo... Pero de... Comer buena... Al final... Tal vez... Se vende mucho... Fantasma... Pero yo... No de... Es así... Comiendo... Directo... Mirando... Una corte... Sensibilidad... Y... No hay mucho... De comentario... Gente mirando... Y... ¡Wow! No sé si es correcto... No es correcto... Tal vez... Demasiado... Como... Cuidando... Tal vez... Tal vez... Tiene que ser un poco... Más... Salvaje... No?